La luna de Maracaibo Ay chiquitita chiquitita Que linda mi lunita Hermosa y bonita Lunita Maracaibo Yo conozco tu secreto Yo te he visto por la noche Coqueteando con el lago No se viste pasar en la arena Una noche de casa y palmera Luna hermosa como la hermosa Como la hermosa Maracaibo Ay la 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 Ay la 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 Chiquitita chiquitita Que linda mi lunita Morenil morenita Hermosa y bonita Ay chiquitit chiquitita Que linda mi lunita Morenil morenita Hermosa y bonita Chiquitita La luna de Maracaibo Tenia una cosa y que maravilla Tenia una cosa y que maravilla La luna de Maracaibo Tenia una cosa y que maravilla La luna de Maracaibo Tenia una cosa y que maravilla Tenia una cosa y que maravilla Tenia una cosa y que maravilla La luna de Maracaibo Yo conozco tu secreto Yo te he visto por la noche Coqueteando con el lago Los he visto pasar en la arena Una noche de casa y palmera Luna hermosa como la hermosa Como la hermosa Maracaibo Ay la 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 Ay la 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 Chiquitita chiquitita Que linda milonita Ay morenil morenita Hermosa que bonita Chiquititita Que linda milonita Ay morenil morenita Hermosa que bonita Ahí quedamos Vamos a continuar compadres Seguimos adelante Se la enviamos por ahí se llama